Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Espero que estén pasando un excelente día. Hoy les voy a dar mi opinión en lo que está pasando con la NAR, que es la Asociación Nacional de Bienes y Raíces o Realtors. El último acuerdo que tuvo que hacer la NAR es que tuvo que pagar un monto bien alto. Ese fue el acuerdo en el que llegaron. Y las estipulaciones que van a salir a finales o inicios, van a salir en julio, es de que de allí en adelante los vendedores no pueden hacer publicidad en la MLS de cuánto van a pagarle a la gente que representa a un comprador. Si bien sabe o si no sabe en esos momentos, la forma como se hace es que si yo estoy representando un comprador, en la MLS tengo acceso a ver cuánto ese agente de bienes y raíces que representa a ese comprador me pagaría a mí por los servicios de representar a mi cliente como comprador o viceversa. Entonces, en este caso, eso va a cambiar. Básicamente, el comprador en estos momentos tendría no solamente que venir a la mesa con los gastos iniciales de cierre. Básicamente, como dije anteriormente, entonces, de ahora en adelante ya el comprador necesita venir a la mesa con su pago inicial, los gastos de cierre, que usualmente es en promedio de 3% a 3.5. Usualmente uno lo calcula un 6%, que es casi como el pago inicial, el apresal, inspección y cualquier otra inspección que el comprador quiera hacer, ya que esa es su opción. Entonces, a lo que esta ley empiece a hacer efecto, entonces, el comprador va a tener que también venir a la mesa con los pagos de los servicios que les está ofreciendo su agente de bienes y raíces. Entonces, en este momento es bien importante para cualquier persona que está considerando comprar, especialmente para aquellos nuevos compradores que completamente no entienden mucho de todo el proceso, de aplicación, de precualificación, de aplicación, de todo este tipo de cositas. Y yo entiendo como toda la narrativa que está en todos los medios en estos momentos, especialmente en los canales de noticias que lo están ofreciendo como noticia, que se va al 6%, que se va a esto, que se va aquí, que, o sea, un montón de cosas que están pasando. Sí, quiero decirle a toda persona que es un nuevo comprador, no te atreces, habla, llámale a tu agente de bienes y raíces si tienes una amistad. Todos hoy en día tenemos amigos por todas partes que trabajan en bienes y raíces o que tienen una licencia y que entienden. Y prefiero que te eduques con una persona que realmente practique bienes y raíces, porque hay mucha gente con una licencia que no necesariamente practica bienes y raíces. Pero trata de entender mejor cuál va a ser el procedimiento de ahora en adelante. So, de ahora en adelante, como comprador, usted va a tener que venir a la mesa con su pago inicial, sus gastos de cierre, más lo que le va a pagar a su agente que le va a representar. Ahora, por otro lado, no están diciendo que los vendedores no tienen que pagarle o no van a pagarle o no van a compensar a ese agente de bienes y raíces. Lo que están diciendo es que no se puede poner más en la MLS, en nuestro sistema donde ponemos todas nuestras propiedades. Supuestamente porque todo esto se dio dado a que algunas personas dicen que hay gente de bienes y raíces que están mandando a sus clientes a otros lugares o que no le están mostrando las propiedades que ellos quieren ver y qué sé yo. Y bueno, si ese es el caso, yo personalmente conozco cantidades de gente de bienes y raíces aquí en Arizona y nunca me he encontrado con un solo agente de bienes y raíces que diga, oh, si la comisión es muy baja, pues no le voy a mostrar esta propiedad. Porque seamos sinceros, estamos en 2024. Todas las propiedades les llegan a nuestros compradores y son ellos los que nos mandan a nosotros las propiedades. Mira, Sadi, quiero ir a ver esta. Mira, muéstrame esta propiedad o llévame aquí o me puede mandar más información por esta. Entonces, no entiendo de dónde viene ese contenido de que los agentes no quieren mostrar una propiedad a sus clientes. Y si tienes un agente o si tuviste un agente de bienes y raíces que no te mostró una propiedad que tú querías, entonces, como cliente, lo más correcto que debiste haber hecho es despedirlo. O sea, tu hermano, tu primo, tu tío, tu amigo, tu mejor amigo, tu esposo, no importa. Pero si esa persona no te quería mostrar una propiedad porque no le estaban pagando lo que él o ella consideraba que es la comisión, entonces, la falla ahí es, ok, si a mí no me están representando correctamente para yo conseguir lo que yo necesito, pues, y yo continúo trabajando con esta persona, pues, la falla es mía. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el mejor interés para mí? Mí. So, no estoy diciendo que es correcto que haya agentes que hagan esto o que no lo hagan o nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que se me hace bastante difícil ver esa situación porque normalmente con mis clientes, aunque los pongo en la MLS, les llegan las listings y siempre me están mandando propiedades que vieron en Silo, propiedades que vieron en Redfin, propiedades que vieron en Realtor.com, que yo ni siquiera las había visto o tal vez a veces ni siquiera se las he puesto, las he puesto en las criterias que ellos me han dado de las propiedades que andan buscando. Entonces, no entiendo cuál es el beneficio de esto, a mí personalmente, pues, ni me conviene ni me afecta cuando se trata de mi carrera, de mi negocio, porque pues todos mis clientes saben que soy excelente en mi trabajo, que amo lo que hago, que le pongo un 100% de ganas, que siempre les doy opciones y que nunca me rindo cuando se trata de representarles, sea para comprar o sea para vender, siempre estoy mirando cómo lo hago. Entonces, yo sé que todos mis clientes están muy contentos y, bueno, eso se demuestra porque continuamente sigo recibiendo referrals de ellos. Sí, me da mucha, mucha tristeza y sí, creo que es la parte donde muchas personas no han tomado en consideración y es la que para todas aquellas familias, porque trabajo, trabajo con muchas familias de ingresos más, más bajos y que ahora en este momento se están tratando de cómo poner el pago inicial junto, los gastos de cierre. Entonces, imagínese qué tan difícil va a ser para ellos poner un extra más, porque ahorita ya no solamente se tienen que preocupar porque o no tengo los gastos de cierre, o no tengo esto, no tengo acá, ahora también tengo que, o sea, para mí se me hace que va a ser algo bastante difícil, pero aún así yo sé que siempre sacan programas, así que si usted es un nuevo comprador o un nuevo comprador o primer comprador, no se rindan, no se dejen expresar, llamen a su agente de Bienes y Raíces local, llamen a alguien, hagan preguntas, que siempre nosotros tenemos muchos contactos, conocemos muchos programas y cosas así que les pueden ayudar, así que no se rindan, no se estresen y que yo sé que el sueño más grande de uno es tener su propia casa y saber que no importa dónde vaya, de ahí no lo ha hecho nadie. Entonces, no se rindan, sigan adelante y yo sé que si tienen preguntas, por favor, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta que tengan y yo con muchísimo gusto se las respondo y si no, les recomiendo que hablen con alguien de su lugar, donde estén habitando o estado donde estén. Pero bueno, eso es todo por el momento, bendiciones, besos y abrazos, que tengan una excelente semana, chao, chao.